Tan solo búscame, moléstame en la cama Desnúdate mi amor, temprano en la mañana Ese color de piel que me ciega la mirada Quiero saciar la sed contigo mi dama Solo quiero que lo pienses tú y yo solitos sentados en la playa Quiero que seas mi mujer pero no cruzo la raya Esperando que me digas y tomes la decisión De dar el último paso y de subir el escalón Entrégame el corazón que yo quiero darte amor No quiero que te presiones, no voy a causar dolor Sé que ya te han traicionado y que no te han valorado Pero ahora que estoy yo, olvídate del pasado El pasado ya pasó, vivamos en el presente Construyamos un futuro y olvídate de la gente Que siempre van a hablar pa' tratar de disipar Pero si dices que sí, nadie no pa' separar Quiero marcar la huella pa' hacerte mi doncella La princesa del gordo, tú sabes nena bella Solo toma mi mano y agárrate muy fuerte Que si me lo permites te amaré hasta la muerte Pues solo búscame, moléstame en la cama Desnúdate mi amor, temprano en la mañana Ese color de piel que me ciega la mirada Quiero saciar la sed contigo mi dama Quiero invitarte a que disfrutes de mi presencia Quiero que mires más allá de tu conciencia Que no pares de sonreír Quiero verte alegre y que sonrías para mí Déjame mirarte Con un beso en la boca sin miedo a desnudarte Yo solo quiero amarte No vengo a lastimarte Imagínate tú y yo solo más En mi habitación poco a poco déjate llevar En la oscuridad desnuda tu cuerpo Pero hazlo lento y disfruta el momento Dejemos que la noche fluya El día es mío y la noche es tuya Si te gusta la idea que concluya Mucho placer y mate tus dudas Me encanta la idea de que tú seas mi mujer La que se acuesta conmigo y se queda hasta el amanecer Llevarte el desayuno a la cama Pa' mí es un placer Porque nadie me lo hace como tú me lo sabes hacer Tú eres pro en cualquier liga Tú me tienes en las nubes Me encanta cuando estás abajo O cuando te subes Eres todo lo que tengo Eres todo lo que tuve Me encanta cuando estás molesto Y vienes con actitudes más Y cada vez me gustas más Cada vez me gustas más Es que no he visto una chica tan bella Tan preciosa y amorosa como ella Y cada vez me gustas más Cada vez me gustas más Es que no he visto una chica tan bella Tan preciosa y amorosa como ella Tan solo búscame Moléstame en la cama Desnúdate mi amor Temprano en la mañana Ese color de piel Que me ciega la mirada Quiero saciar la sed Contigo mi dama ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.